Al menos 20 personas han fallecido tras las manifestaciones desde el golpe de estado de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte como presidenta de la República, según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo. Más de la mitad ha fallecido de forma directa durante la represión de las fuerzas armadas y policiales y el resto a causas varias como por ejemplo el bloqueo de carreteras. Por lo menos siete de ellos no superaron los 19 años y ninguno falleció en Lima. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indica que la mayoría de los fallecidos vivían en las regiones del sur. En el sur, en el corredor andino, sí, efectivamente, aunque en Virú hay tres, en el norte, en una sola zona, hay tres. En Ayacucho, registrados en este momento tenemos siete u ocho, en Andahuaylas, en Chincheros, están los otros también. Entonces, proporcionalmente, digamos que es más en el sur andino. Entre ellos se encontraba Beckham Romario Quispe. El pasado 11 de noviembre se convirtió en la primera víctima de la represión policial en medio de la crisis peruana. Fue nombrado así en honor al astro del fútbol inglés David Beckham y de Romario de Sousa, el delantero de la selección brasileña. Su hermana Raquel Quispe lo recuerda como un prometedor joven deportista que estaba harto de sentirse invisible ante los ojos de los políticos y que salió de su casa ese día para levantar la voz por una democracia excluyente. Horas después, ingresaría al Hospital Subregional de Andahuaylas por una grave fractura de cráneo causada por la contusión con un objeto. Pese a que Quispe ingresó con vida y el esfuerzo del equipo médico, el joven falleció a los pocos minutos de las seis de la tarde del 11 de noviembre. Otra víctima fue Cristian Alex Rojas Vázquez, de 19 años, un joven nacido en el pueblo de Acantira, a 30 minutos de Andahuaylas. Cristian era el quinto hermano de seis y estudiaba farmacia técnica en el Instituto Apurrimac. Hijo de campesinos, aprendió a tocar el piano con canciones cristianas. Desde el sábado 10 de diciembre seguía con vida en la unidad de cuidados intensivos gracias a un ventilador mecánico. Sin embargo, fallezó tres días después, pues el impacto de una bomba lacrimógena le produjo severas lesiones en la cabeza. Carlos Guamán Cabrera fue la primera víctima del norte del país. Fue uno de los primeros vocalistas de la conocida Orquesta de Cumbia Ilusión Sensual. Guamán Cabrera sufrió un golpe en la cabeza durante las protestas en Chao, en La Libertad. Esta joven promesa de la música falleció este último martes 13, donde los médicos del Hospital Regional Docente de Trujillo certificaron su deceso. Pareciera que hasta que no haya un muerto en Lima, la clase política, el Parlamento, el Ejecutivo, no se dan por enterados. Parece que en este país, en el Perú, la vida de todos los peruanos no vale igual. Para Jenny Dador, es importante la cantidad de fallecidos desde la militarización de las calles. El día más sangriento fue este jueves 15 de diciembre. La violencia se desató en Ayacucho, a los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Ahí el número de muertos se ha duplicado. En un solo día se ha duplicado el número de muertos al cual habíamos alcanzado en cinco días. El ministro del Interior, que en una semana tienes 15, 20, 18 muertos, o sea, lo mínimo que puedes hacer como presidente o presidenta de un país es renunciar. Tal y como dicen los organismos de derechos humanos, ni un muerto más. Al controlar el estallido social que se ha convertido en la amenaza más grande del flamante gobierno de Dina Boluarte. La muerte de estas 22 personas se llevan historias de mujeres y de hombres jóvenes que aún tenían un largo camino por recorrer. Que vengan mejores tiempos para el país. Angie Vivas, nativa, nos conecta.